Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, les voy a mostrar qué compro la verdulería los sábados cuando voy para toda la semana o para el mes. Me voy repartiendo, digamos. Gasté 721 pesos. Compré un natadote grandote de apio, un maple de huevos, una bolsa, no sé cuánto porque no miro el ticket, pero miren la bolsa de zanahorias. Esta bolsa de berenjenas bien grandota, que voy a hacer berenjenas en escabeche. Después les voy a ir mostrando cuánto que rinde y voy a sacar para una tarta de berenjenas también. Compré una bolsa, esta sí que es chiquita porque los zapallitos no estaban en buenas condiciones, para hacer una tarta de zapallitos y un poco de verduras asadas, es decir, en el horno. 5 atados de acelga por 55 pesos. El brócoli estaba a 30 pesos del kilo. Recuerden que yo le pego un hervorcito de pocos minutos para blanquearlo y lo meto en el freezer, en bolsitas. El brócoli también se puede aprovechar. Esto lo aprendí por una youtuber. Este tronco que le voy a cortar las partes de los costados y eso que está en el medio también se aprovecha. Ahora les muestro cómo queda. Vean, les saqué la parte que es fibrosa y esto se come también y es muy rico. Yo lo hago en tartas o simplemente rehogado con una gotita de aceite y le pongo dos huevos y queso rallado o si no, si pueden comer harina o si tienen un permitido, harina, pueden hacerlo en tarta que queda también muy rico. Bueno, acá puse a hervir mis brócolis, ahora los voy a tapar. Es un ratito nada más. Así los dejo enfriar y los meto en el freezer. También compré una bolsa con limones que es lo que yo tomo en ayunas. Un limón y una en naranja. También compré naranjas. Bolsa con naranja de jugo son creo que casi 3 kilos. Estaba 16 pesos el kilo. Son chiquitas pero para tomarlas en ayunas son dulces y jugosas así que me resirven. Compré dos zapallotes grandotes y dos morrones grandes que también bajó el precio del morrón. Estaba 85 el kilo. Esto era creo que medio kilo. Como hoy ya es tarde y me voy a dedicar a cocinar todo el día porque cocino en producción y que les voy a ir mostrando todo lo que voy haciendo con lo que compré. Voy a comer sencillito, rapidito. Apio, zanahoria, huevo duro y una milanesita con un poco de aceite. No frita, sino con un poquito de aceite para dorar. Así que bueno, almuerzo y me pongo manos a la obra. Les cuento, yo estoy consumiendo 4 huevos por día aproximadamente porque la quimio me descalcificó absolutamente todos mis huesos. La densitometría y el centellograma me dieron muy, muy, muy por abajo el calcio en mis huesos. Así que, y como yo casi no consumo lácteos, tengo que, siempre yo consumí bastantes huevos porque me gusta, porque es una fuente de proteína y ahora más. Listo. Están mis brócolis. Los saco, le pongo agua fría y los dejo en el colador hasta que se escurran. ¿Para qué le echo agua fría? Para que se corte la cocción y no se me pasen de cocción. Disculpen la mugre, pero hoy es sábado y voy a empezar a limpiar, cocinar, todo junto. Ya pelé las, pelé no, corté las berenjenas, las puse con sal, para que se le vaya el amargor. Solamente estas las voy a usar todas para escabeche. El kilo de berenjena ahora está a 35 pesos, es decir, menos de la mitad. Ese kilo es de lavarropa, que también estoy lavando ropa. Me dejé tres berenjenas para hacer tarta. De eso me voy a ocupar creo que mañana, pero va a salir todo en este mismo video. Estoy descongelando mi heladera, que tiene, como dijeron mis alumnos, alta mugre, ya para meter todo lo que cocino. Y bueno, seguimos. Acá estamos con nuestras berenjenas, frasquitos preparados, listos. Para hacer nuestras berenjenas en escabeche, ya hice la receta, así que solamente esto es una referencia. Pueden ir a mi video y fijarse. Bueno, terminé de hacer mis berenjenas. Me salieron siete frascos, justitos, bien apretaditas, porque a mí no me interesa la estética. No importa que se me rompan. Bien apretaditos para que me rinda bastante. Así que bueno, seguimos con otra cosa ahora. Vamos a lavar la acelga. Estoy cocinando mi acelga. Yo no la hiervo. Usé una cebollita, una cebollota en realidad, medio morrón rojo. La voy rehogando con la acelga hasta que se cocine. Y esto lo podemos guardar en el freezer sin cocinar demasiado para hacer rellenos de tartas. Yo voy a hacer varias tartas de acelga. Voy a hacer la masa también. Recuerden que tengo la masa en mi canal. Me voy a hacer unas cuantas tartas de acelga. Si guardo en el freezer, se guarda perfectamente. Ya se va reduciendo, así que voy a seguir con el otro atado de acelga. Tengo cinco. Esta es la fuente Pirex que me rindió dos atados de acelga. Como están semi cocidos, porque va a ir a hacerse de tarta y después se va a volver a cocinar. No es necesario que lo recocinemos al atado de acelga. Tengo otros paquetones, los tres que me faltan. Mirá la parva. Esta es una Pirex grande. Mirá mi olla de sopa. Mirá el color de la acelga. Re lindo. Bien verde. Y te rinde muchísimo más que si la hubieras hervido. Queda mucho más sana. Yo uso las pencas, uso todo, porque tiene mucha fibra. Me falta el último atadito, que me quedo solito. Y ahora voy a empezar a preparar mi sopa para todo el mes. Una cebolla. Un pedazo de choclo de repollo que tenía, porque en la verdulería, donde fui en la uno, el repollo estaba feo. Cuatro zanahorias. Le estoy poniendo todo grande, porque la estoy mixeando a la sopa. No la estoy haciendo más en cuadradito, porque mucho trabajo. Una coreanita entera, bastante grande. Cuatro zapallitos. Bastante apio. Acuérdense que el apio es diurético, es recontra sano. Sopita lista. Ahora dejarla enfriar. Luego la paso por la mixer y la fracciono y la meto en el freezer. Estoy ahora preparando tarta de zapallitos. Cebolla verdeo, morrón rojo, morrón verde y cebolla común. Vamos a rehogar y luego le tiramos los zapallitos en rebanaditas. Es trabajo, sí, es trabajo. Pero bueno, yo con este día de trabajo tengo sopa de verdura sin conservante hecha por mí. Siete frascos de berenjena. El relleno para cuatro tartas de acelga. Voy a ver a ver si hago algunos bocadillos para frisar. Tarta de zapallitos, tarta de berenjena. Y me quedó una calabaza para hacer hervida, zanahorias para hacer rallada. Y bueno, gasté un poco más porque compré el repollo que me había faltado, que en la uno estaba feo el repollo. Así que voy a hacer chucrut también. Esto me alcanzará para tres frasquitos nomás, pero bueno, algo es algo. Bueno, hay que esperar a que los zapallitos se cocinen. Condimenté, salé y dejo enfriar para preparar el próximo relleno de tarta, que es el de berenjena. ¿Se acuerdan que me quedaban tres berenjenas? Bueno, ya están cortadas en cubitos con sal en el colador para sacarle el amargor. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a poner cebolla, morrón rojo, morrón verde, cebolla de verdeo, rehogar. Después le tiro la berenjena, condimento y ya tengo mi tercer relleno de tartas. Me sobraron dos cebollas grandes y dos cebollitas de verdeo. Un pedacito de morrón rojo y un pedacito de morrón verde. Así que armé el cuarto relleno para hacer una tarta de cebolla, que a mí me encanta, cebolla en queso. Estoy terminando mi chucrut. Me falta la mitad. Bueno, salió la tarta de cebolla. Mi masa de tarta. Perdón, perdón, perdón. Trocantez. Ahora les muestro. Mirá, mirá esto, mirá, mirá. Esto es tarta. Esto es una tarta. Están las otras adentro del horno. Tarta de zapallitos. Se va la segunda. Tarta de berenjenas. Lista. Tarta de acelga y atún. Cuarta tarta que sale del horno. Hay tarteletitas que ya les voy a mostrar. Tarta de cebolla. Tarta de acelga con atún. Tarta de berenjenas. Tarta de zapallitos. Tartitas. Tartonas. Y me queda una en el horno todavía. Así que... Ah, les quiero mostrar la sopa. Mirá. Ya la estoy guardando. Me queda la última tarta. La estoy guardando en el freezer. Y el aroma que tiene esto es increíble. Hice sopa para todo el mes. Cuatro tartas grandes. Dos tartonas. Tamaño de plato. Tres pequeñas con el sobrante. Tres tarros de chucrut. Tres frascos. Siete de berenjena. Me queda todo el brócoli hervido. El zapallo. Mucha zanahoria. Todavía me queda apio. Las naranjas que voy a consumir. Quince días. Más los limones. Bueno, te quiero mostrar cómo guardo las cosas. Yo voy guardando la sopa en tupper. Pero como no tengo tantos tupper, una vez que se congelan, los desmoldo y los guardo en bolsitas. ¿Ves? Entonces, esto me dura para cuatro o cinco días, más o menos. Todos estos. Fíjate. Bueno, acá tenés la selga que me sobró de la tarta. Mirá. La estiro en el freezer. Entonces, después la puedo romper fácilmente para darle un uso cotidiano, digamos. Los brócolis. Ya. Los despego, los azoto contra la mesada. Entonces, puedo sacar los arbolitos que quiera para usarlos. Y las tartas. Fíjate. Las corto. Yo las corto en seis porciones, no en ocho. Entonces, una porción, me tomo una sopita, me hago una ensalada y me como una porción de tarta. No le tengas miedo al freezer. Porque si tenemos que hablar de algo perjudicial, más perjudicial es el microondas. Por eso yo uso mi amada sartén para calentarme las tartas y las cosas. Este, bueno, eso te quería mostrar cómo guardo y ordeno mi freezer con todas cosas saludables. Tengo acá mirá pizzas. Pizetas chiquitas. También. Que le puedo poner este, a selga. Que tengan buen fin de semana, abrazo de oso, bien apretado y buena comida para todos. Nos vemos en la próxima receta. Suscribite a mi canal. Bye, bye.